El pasado sábado iniciamos una nueva serie. Atrás se queda la serie del Nuevo Testamento. Durante varios meses hemos estado centrado en el libro de Apocalipsis. Hemos compartido con todos ustedes cada uno de los evangelios, cada una de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Han sido muchos meses, hasta podríamos decir años, compartiendo estudios bíblicos sobre el Nuevo Testamento. Al terminar el Nuevo Testamento, iniciamos ahora estudios bíblicos sobre el Antiguo Testamento. La semana pasada hablábamos sobre la creación del mundo, Génesis capítulo 1. Continuando con el libro de Génesis, llegamos al capítulo número 4 y llegamos al encuentro, al momento entre Caín y Abel. Versículo 1, Génesis capítulo 4. Conocí a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conocí a Adán a su mujer Eva. Esto se refiere a la experiencia sexual que acompaña al matrimonio. La frase conoció significa que se allegó sexualmente. La unión sexual representa unidad. Ese contacto sexual es el acto más íntimo, que sella un vínculo social, físico y también espiritual. Y este es el motivo por el cual Dios lo reservó exclusivamente para el matrimonio. Versículo 2. Después dio a luz a su hermana Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ya no se proveería de todo lo necesario a Adán y a Eva como ocurría en el huerto del Edén, donde las tareas diarias eran deleitosas. Prácticamente ellos tenían que recoger el fruto de los árboles. Lo tenían todo listo. Ahora debían luchar contra los elementos para proveer de comida, para proveer de ropa, de techo. No solo para ellos, sino también para sus hijos. Caín se hizo agricultor mientras que Abel fue pastor. Hoy en día, en zonas del Medio Oriente, estas labores de larga duración, fíjate, desde el inicio, desde la creación, se siguen practicando casi del mismo modo que en el tiempo de Caín y Abel. Hay pastores de ovejas, pero también hay agricultores. Hoy en día, visto mal en nuestra sociedad, cuando los pastores de ovejas, los agricultores son los que están con sus frutos, con su arduo trabajo, manteniendo a todo el mundo. A través de la plantación de diferentes alimentos, a través de la agricultura, tú y yo hoy podemos comer alimentos. Podemos comer frutos. Podemos comer hortalizas, gracias al trabajo que han hecho en la huerta, que han hecho en el campo diferentes personas. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La Biblia no dice por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín. Hemos entendido durante mucho tiempo que quizás la actitud de Caín fue impropia o quizás su ofrenda no estaba dentro de las normas de Dios. Proverbios capítulo 21, verso 27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Dios estaba evaluando todos nuestros motivos como la calidad de lo que le ofrendamos. Cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre por lo que podemos dar. No debemos preocuparnos por la cantidad, ya que todas las cosas pertenecen a Dios en primer lugar. Más bien debemos dar con gozo a Dios nuestro mejor tiempo, nuestras posesiones, nuestros talentos, nuestro dinero. A lo mejor la actitud de Caín es que le dio a Dios lo que le sobraba. Se había quedado la mejor parte y entregó a Dios lo que le sobraba. Jesús hace una comparación y a sus discípulos y a las personas que le estaban escuchando. Menciona a esa viuda que entregó todo lo que tenía en la ofrenda en el templo. Todo su sustento, todo lo que tenía lo entregó. A lo mejor la actitud de Caín fue esa, que no entregó todo lo que tenía, no entregó a Dios lo mejor. Dice que Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Es decir, preparó una ofrenda y le entregó a Dios lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía, eso es lo que entregó Abel. Pero Caín, ¿entregó lo mejor que tenía o entregó lo que le sobraba? No lo sabremos. La palabra de Dios no lo menciona. Pero sí que menciona que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te sugiere que has hecho algo mal? ¿Actúas para corregir el error o niegas que necesitas corrección? Son dos preguntas muy interesantes que podemos responder. Después de que el sacrificio de Caín fue rechazado, Dios le dio la oportunidad de corregirlo. Le dijo, inténtalo de nuevo. Incluso Dios lo animó para que lo hiciera. Pero Caín se negó y el resto de su vida es un ejemplo sorprendente de lo que le sucede a aquellos que se niegan a admitir sus errores. ¿Cuántas veces se nos ha corregido? Y nosotros, por orgullo, decimos, ¿pero tú qué me vas a enseñar a mí si yo llevo años haciendo esto? ¿Cómo me vas a enseñar a mí? Si este es el ministerio en el que he crecido, en el que me he desarrollado y tú que eres nuevo, ¿me vas a enseñar a mí? ¿Cuántas veces hemos actuado así? Esto es lo que nos sucede a muchos cuando no admitimos nuestros errores. La próxima vez que alguien te sugiera que te has equivocado, que has errado, sea sincero, echa un vistazo, elija el camino de Dios en lugar el del Caín. Pues sí, me he equivocado. Pues sí, he errado. Pues sí, he metido la pata. Pues sí, esto que acabo de hacer no está bien. Para que Caín dominase el pecado que acechaba la entrada de sus deseos, hubiese sido necesario que él cediese su ira celosa para que el pecado no encontrase un hueco para meterse en su vida. El pecado sigue agazapado ante nuestras puertas hoy en día. Al igual que Caín, seremos víctimas del pecado si no lo dominamos. No es posible dominar el pecado con nuestra propia fuerza. Debemos volvernos a Dios para recibir fe para nosotros mismos y recibir fe y fortaleza de otros creyentes, de otros hermanos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a dominar el pecado. Y esta es la batalla de por vida que siempre vamos a tener. El Espíritu contra la carne. A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos muy poco de Eva, la primera mujer. Sin embargo, es la madre de todos nosotros. Fue la pieza final en el sorprendente rompecabezas de la creación de Dios. Adán ya tenía otro ser humano con quien tener compañerismo. Alguien con una porción igual de la imagen de Dios. Aquí habla de alguien lo suficientemente parecido para tener amistad y a la vez lo suficientemente diferente para tener relaciones. Estando juntos, Adán y Eva eran mejores que estando solos. ¿Y Satanás qué hace? Se acerca a Eva en el huerto del Edén, donde ella y Adán vivían. Satanás cuestiona su contentamiento. ¿Cómo podía ella ser feliz si no se le permitía comer de uno de los árboles frutales? Satanás ayudó a Eva a que dejara de centrar su atención en las cosas que Dios había hecho y le había dado y la enfocara en la única cosa que él había prohibido. Eva estaba dispuesta a aceptar el punto de vista de Satanás sin consultarlo con Dios. ¿Te suena extraño esto? A menudo desviamos nuestra atención de lo mucho que es nuestro para fijarnos en lo poco que no lo es. Hoy en día nuestra sociedad tristemente nos enseña que si quieres algo lo puedes lograr. Tengo que conseguirlo sea como sea, aunque tenga que pisotear a la persona que tengo al lado. El otro día veía una carrera de atletismo. A mí me encanta el deporte. Veo de todo. Hay deportes que me gustan más, otros que me gustan menos. Y en una carrera de atletismo, uno por el afán de llegar primero, vio que el que iba detrás le estaba alcanzando y le bloqueó. Prácticamente el que iba detrás, el que iba a adelantarlo, al ver esa situación no pudo evitarlo. Se desvió, tropezó, cayó al suelo y no pudo remontar. Qué actitud de esta atleta que impidió que un compañero de profesión, un rival deportivo, le adelantara, le ganara. Hoy nuestra sociedad nos enseña esto. Tienes que conseguirlo sea como sea. Incluso haciendo mal, engañando. Eva era como nosotros. Y constantemente demostramos ser sus descendientes al repetir sus errores. Nuestros deseos, como los de Eva, pueden ser igualmente fáciles de manipular. Al tomar decisiones debemos permanecer siempre en Dios. Su palabra, la Biblia, es nuestra guía al tomar decisiones. Eva tuvo puntos fuertes, tuvo logros. Fue la primera esposa, fue la primera madre, fue la primera mujer. Como tal, sostuvo una relación especial con Dios. Compartió con Adán la responsabilidad de sojuzgar la creación y mostró ciertas características de Dios. Pero también tuvo debilidades y errores. Dios permitió que Satanás minara su contentamiento. Actuó impulsivamente sin ni siquiera hablar con Dios y su compañero. No solo pecó, sino que incitó a su compañero a pecar. Cuando se le llamó a cuentas, culpó a otros. Hubo lecciones en su vida. La mujer posee también la imagen de Dios. Esto es importante que las mujeres lo sepan. Los ingredientes necesarios para un matrimonio sólido son la entrega mutua, el compañerismo, la completa unidad. La tendencia básica humana a pecar se remonta al comienzo de la raza humana. Y esto es hablando de Eva. ¿Pero qué decir de Adán? Adán, el primer hombre, que sabía las normas de Dios, que tenía que haber sido tajante con su esposa y decir, no podemos comer del fruto. No podemos desobedecer a Dios. Pero Adán, por no perder a su mujer, por no perder a Eva, comió del fruto. Adán, por no perder a su esposa, pecó. Y Adán también echó la culpa. Si Eva echó la culpa a la serpiente, Adán echó la culpa a Dios, porque dijo, la mujer que tú me diste, y a Eva. Versículo 8, Génesis capítulo 4 Y dijo Caín a su hermana Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es el primer asesinato. Quitar una vida derramando sangre humana. La sangre representa vida. Si se le quita la sangre a una persona viva, morirá. Dios es el creador de la vida. Solo Dios debe quitarla. Mensaje para todas esas personas que se creen dioses y que pueden decidir si quitar o no la vida a una persona. Hablamos del aborto. Hablamos también de la ley de eutanasia. Hablamos incluso de los asesinatos que se cometen hoy en día. La desobediencia de Adán y Eva trajo el pecado a la humanidad. Tal vez hayan pensado que su pecado, comer un simple fruto, no era tan malo. Pero podemos observar cuán rápidamente su naturaleza pecaminosa se desarrolló en sus hijos. Adán y Eva actuaron únicamente contra Dios, pero Caín actuó tanto contra Dios como contra el hombre. Un pequeño pecado tiende a crecer hasta descontrolarse y si no preguntárselo al rey David. Fornicó con una mujer casada, la obligó, mintió, mató al esposo de la mujer y empezó todo con un pecado. Y ese pecado dio luz a otro y a otro y a otro. Un pecado pequeño tiende a crecer hasta descontrolarse. Tenemos que permitir que Dios nos ayude con sus, vamos a llamarlo, pecados pequeños, antes que se conviertan en tragedias. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso, guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si la voz de la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra, ¿no hará lo propio? Tanta sangre de tantas personas que han muerto injustamente. La sangre es algo esencial para estar bien ante Dios. Y hablando de sacrificios, hablando de sangre, Jesús murió por ti y por mí. Su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. El asunto de los sacrificios de sangre como parte esencial de nuestra posición ante Dios se presenta por medio de las ofrendas de Caín y Abel. De acuerdo con la lección que ofrecemos, la ofrenda vegetal de Caín, fruto de sus propios esfuerzos, era una ofrenda para justificarse a sí mismo y una negativa a vivir bajo el pacto revelado de Dios. La ofrenda de Caín fue rechazada, de la misma forma que lo fue el intento de Adán de usar hojas de higuera para cubrirse. Pero la ofrenda de Abel fue un sacrificio de sangre, un sacrificio que agradó a Dios. El sacrificio de animales en el huerto por parte de Dios había asentado el principio de la sangre como la vía para acercarse. Dios tuvo que matar a un animal para hacer las pieles para Adán y Eva, para que ellos se cubrieran. Y ese ejemplo lo tomó Abel, que escogió un cordero, una oveja, lo mejor que tenía en su rebaño, y lo sacrificó. Quedó en evidencia que adoptar una actitud adecuada ante un Dios hacedor de pactos era asunto de vida o muerte, y no algo que dependía de los esfuerzos humanos. Lo más probable es que Dios no miró con agrado a Caín porque le ofrecía algo de poca calidad. Del fruto de la tierra una ofrenda, dice la palabra, mientras que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. El pecado está a la puerta. Está escondido, está agachado, pero está ahí. Caín no pensó en el arrepentimiento. Caín pensó en vengarse y asesinó a su hermano. Y aquí viene la responsabilidad de los unos por los otros. Desde el principio está claro que Dios concede importancia a las relaciones fraternales. Y en estos versículos aparece por primera vez el asunto de la responsabilidad del uno para con el otro. Caín pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La palabra utilizada para guarda del hebreo es shamar, que significa proteger, resguardar, atender. ¿Acaso somos responsables? Ciertamente es la respuesta de Dios. No solo somos guarda de nuestros hermanos y hermanas, sino que se nos va a llevar o se nos va a llamar a juicio por nuestro trato a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, físicos y espirituales. Y debido a los pecados de Caín contra su hermano, Dios lo maldice, le quita su habilidad para cultivar, lo sentencia a una vida de fugitivo, de vagabundo. Y esto indica que cuando no hay armonía fraternal, hay esterilidad, hay frustración en lo que hacemos. ¿Qué has hecho? Dios sabía lo que había sucedido. Pero demandó a Caín una respuesta. Ahora pues, maldito seas tú, de toda la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Versículo 14. Estamos terminando la reflexión, el estudio bíblico. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esto es curioso, ¿verdad? ¿Por qué dice Caín cualquiera que me hallare me matará? Si solo estaba Caín, estaba su hermano Abel, al que él había matado, y sus padres. Ya no había más personas. Pues aquí respondemos un poquito, opinión personal. Cuando dice Caín cualquiera que me hallare. Es decir, que había ya otras personas. Hasta aquí solo hemos escuchado hablar de cuatro personas, ¿verdad? Adán, Eva, Caín y Abel. Y tienen que surgir esas preguntas. ¿Por qué Caín estaba preocupado de que otras personas lo mataran? ¿De dónde obtuvo a su esposa? Son dos preguntas existenciales, podríamos decir. Dos preguntas que muchas personas se hacen siempre. Adán y Eva tuvieron numerosos hijos. Se les había dicho que llenaran la tierra. La culpabilidad y el temor que sentía Caín por haber matado a su hermano era muy grande. Y probablemente temía las repercusiones de su familia. Si él era capaz de matar, también lo eran ellos. La esposa que eligió Caín pudo haber sido una de sus hermanas o una sobrina. La humanidad todavía era genéticamente pura. No existía el temor sobre los efectos secundarios que serían ocasionados por el casamiento entre parientes. Se nos ha dicho también que había ángeles caídos y que esos ángeles caídos se habían casado o habían tenido relaciones con los descendientes de Adán y Eva. Yo, al respecto, no puedo decir nada. Porque, no sé, yo estoy dando mi punto de vista al respecto. Ciertamente, cualquiera que matara a Caín siete veces será castigado. Entonces, Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. La señal en Caín es inidentificable. Sus descendientes perecerieron en el diluvio. La señal no era un estigma, sino algo que protegía a Caín. Y esto es interesante. Esto muestra el amor de Dios, aún por los pecadores impenitentes. Caín fue severamente castigado por este homicidio, por este asesinato. Dios juzga y castiga todos los pecados de manera apropiada. Pero no lo hace por ira o por venganza. Más bien, el castigo de Dios pretende corregirnos y restaurar nuestra relación con Él. Cuando usted se ha corregido, no se resienta. Más bien, renueve su comunión con Dios. La expresión siete veces será castigado significa que el castigo de la persona sería completo. Peor que el que recibió Caín por su pecado. Y el versículo 16 dice, Y podríamos continuar y continuaremos con esta historia de Caín y de cómo surgen otras ciudades, de cómo surge incluso el nacimiento de Noc, Lamec. Pero lo que me llama la atención es que Dios muestra su amor, su misericordia a Caín. Pero aún así, Caín decidió vivir su vida. Ya no sabemos más de Caín. Sabemos que viene su descendencia. Sabemos que vivió en una ciudad y allí edificó. Lo sabemos. Pero ya no se habla más de que Caín tuviera una relación personal con Dios. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Cuando eres sorprendido en algún pecado, cuando se te confronta, cuando se te disciplina, porque te has equivocado, ¿Tu actitud cuál es? ¿Su misión? ¿Reconocer ese pecado? ¿Reconocer que has errado? ¿O sale tu orgullo? ¿Te resistes a esa corrección? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué actitud tenemos cuando los hermanos nos exhortan, nos corrigen? ¿Qué actitud tenemos? La actitud dice mucho de nosotros, de cómo está nuestra relación con Dios. Este es un estudio para meditar. Este es un estudio para meditar. Se nos ha compartido en infinidad de ocasiones, pero deja muchas lecciones importantes que podemos aplicar a nuestra vida. Oye, hablando de Caín y Abel. Oye, hablando del pecado de Adán y Eva. Oye, hablando un poquito de nuestra relación personal con Dios. Si quieres dejarnos algún comentario al respecto, con total libertad lo puedes hacer. Oye, hablando del pecado de Adán y Eva.